Vamos a ver, cracks de cracks, antes de meternos con el vídeo, dos cosas. La primera de ellas, si queréis, mañana, directo reaccionando a la semifinal Bayern Múnich contra Real Madrid, tenéis que reventar este vídeo a likes, cosa loca. Sé que cuando queréis algo lo hacéis, así que vamos a poner el corte en mil likes, ¿vale? Y la segunda, ved el vídeo de ayer de la Liga 1-2-3 review, porque os explico cómo ganar completamente gratis una camiseta del Real Sporting de Gijón firmada por Jordi Calavera. Ahora sí, vamos con la Champions. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog en esta ocasión de la UEFA Champions League. Entramos en las dos últimas eliminatorias, las que te pueden llevar a la gloria, las que te pueden dejar en la auténtica B. Hoy tenemos un Liverpool-Roma y mañana el Bayern-Múnich contra Real Madrid. Dos auténticos partidazos. Sí que es cierto que la semifinal de hoy como que nadie se la esperaba o que la... Vamos, que realmente nadie se esperaba que el Barça fuese a caer con la Roma, lo tenemos claro. Y que el Liverpool iba a mamar con el City tampoco estaba muy allá. Pero, evidentemente, ambos equipos demostraron que merecen estar aquí. Y hoy vamos a analizar un poco, pues, cómo vienen ambos equipos, quiénes están de baja, quiénes no van a poder jugar. Y también los jugadores de mañana del Madrid y del Bayern. También, evidentemente, vosotros podéis abajo, pues, comentar. Ey, crack, yo creo que va a pasar este. Podéis dejar vuestras porras. Va a ganar 2-0 el Madrid, va a ganar 2-0 el Liverpool, lo que vosotros veáis. Y también, si sois nuevos, suscribíos y activad la campana, ¿vale? Empezamos por el partido de hoy, que hay un partidazo, ¿vale? Un partidazo muy, muy heavy. Liverpool-Roma, dos equipazos, tanto de Inglaterra como de Italia, dos míticos. Y el Liverpool, que viene, pues, bastante on fire. Un Liverpool de Jurgen Klopp, que vuelve a emocionar a Anfield Road. Y la Roma, que, bueno, pues, evidentemente, viene de derrotar a uno de los más potentes de cara al título. De los que más puntuación inicial llevaban, en plan de favoritismo, para ganar la Champions. Pues, se lo crujió y, además, con una remontada jodidamente épica. La Roma fue con una remontada épica. El Liverpool fue, literalmente, humillando al Manchester City. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a ganar? Yo creo, voy a Mohamed y digo que, en la ida, hoy, el Liverpool va a sacar un buen resultado. En casa, apretando Anfield Road, you'll never walk alone. Pero, evidentemente, la vuelta de la Roma puede ser, eso, una auténtica locura. Ya se vio cómo levantaron el partido al Barça. Y, por qué no, podría darse este partido, ¿no? La Roma, ¿con qué bajas bien? Pues, en principio, con la lesión de Defrel y de Karsdorf, ¿vale? Dos jugadores que, a priori, no son demasiado clave. No son jugadores vitales, en principio. Recordad que, por ejemplo, en la ida contra el Barça no tenían a Nainggolan. Que sí, sí, que hay un auténtico crack. A la vuelta sí que lo tuvieron y ya se notó muchísimo. También llega, pues, en un estado de forma brutal, seco. Kolarov, de Rossi, que parece que está viviendo ahora mismo una segunda juventud. Manolas on fire. Tenéis también por ahí, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Así, ahora mismo. Bueno, Florenzi, que tampoco está muy, muy, muy allá. El porterín, tío, de la Roma. El Alisson este, que pinta cojonudísimo. Y ya suena que tiene más novies para el verano de la hostia. Para el Mundial va a luchar él el puesto con Ederson. Alisson, V.S. Ederson. No sé cómo lo veis. Yo creo que la Roma va fuerte, pero yo creo que hoy va a mamar en casa del Liverpool. ¿El Liverpool qué bajes lleva? Pues, segures o casi segures, Emrekan, Lallana y Matip. Tres bajes bastante sensibles. Ya sabéis que, sobre todo, Emrekan y Lallana son de los que más utiliza Klopp. Luego, también Klein, que tan duda. No se sabe si jugará o si no el lateral derecho del Liverpool. Da igual, el Liverpool tiene a un tío que se llama Mohamed Salah, que ahora mismo, ye, Dios. O sea, ahora mismo Mohamed Salah, ya lo más pareció a Dios. Entre Salah, Mané y Firmino, esto mete miedo. La gente que decía, no, porque el Liverpool sin Coutinho, pues va a ser esto una... Eh, ahí lo tienes, crack. El Liverpool semifinalista de Champions. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Yo creo que, pese a estos bajes, el Liverpool va a dar mucha, mucha traya hoy en casa. Va a ser un equipo muy, muy fuerte. Y, bueno, pues dejo que vosotros os expreséis también abajo, en los comentarios, que os mojéis, que digáis quién creéis que va a pasar. Y mañana, respecto al Bayern Múnich-Real Madrid, para mí la semifinal más potente de los dos. Dos auténticos gallos europeos, dos auténticos equipazos. El Real Madrid viene a ganar dos Champions seguíes. El Bayern Múnich ya tiene la Liga resuelta. Evidentemente, el Madrid ya no se juega nada en Liga. El Bayern Múnich tiene la Liga resuelta, ya la ganó. Van a ir a muerte a por la Champions, porque si no me equivoco, aquí os queda la Pocal. No sé si os queda la Pocal y nada, la Champions. Respecto a lesiones, el Madrid viene con la baja de Nacho, y es la única lesión, si no me equivoco. Y el Bayern sí que tiene más bajes. Tiene a Coman, tiene a Arturo Vidal, ¿vale? Que si os recordáis, cuando salió el Madrid en cruce con el Bayern, pues puso un tuit en plan de ahora sí, carajo, no sé qué, ahora sí, venga, bueno, como en plan de que quería jugar. Pues me da a mí que no vas a jugar, monstruo, porque la lesión creo que pasó por quirófano y que no va a jugar más esta temporada. Y luego, bueno, posibles bajas que me pone aquí, Alaba, Tolisso y Neuer. Neuer, bueno, lleva todo el año sin jugar. Alaba y una lesión bastante, o sea, una baja bastante sensible. Y bueno, Tolisso, que ya sabéis que un medio centro muy completo, evidentemente, tiene un equipazo igualmente el Bayern, tiene un equipazo el Real Madrid. Las grandes citas europeas, o sea, va a ser un partidazo. Mañana es que esto va a ser una auténtica locura de partido, de verdad. O sea, no sé quién va a ganar aquí, sería mucho mojarse decir que va a ganar el Madrid, sería mucho arriesgar decir que va a ganar el Bayern. Yo creo que va a haber un empate, tío, y que va a quedar todo abierto de cara al Bernabéu. Porque aunque empaten a unos, aunque empaten a dos, aunque el Madrid marque fuera y queden empatados, yo creo que el Bayern, pues que fuera de casa, te la puede liar muy, muy fácil. Entonces, sería súper difícil aquí pronosticar algo. Yo no sé cómo lo veis vosotros, a lo mejor lo veis súper claro y va a ganar el Madrid, va a ganar 0-5 y va a arreglar esto. Pero, sinceramente, yo creo que esto va a ser muy igualado. Sería, bueno, de hecho, ponen les cuotes de les apuestes un súper igual a es. Incluso ponen un cuotón brutal al Madrid, en plan de súper difícil que hagan el Madrid, para que os hagáis una idea. Ni siquiera ahí os arriesguen. Así que, no lo sé, chicos. Yo voy a decir eso, un empate a dosis. Un empate a dosis en la ida. Y que se resuelva todo en el Bernabéu. Sinceramente, va a ser dos partidazos, tanto este como el de Liverpool. Yo el de Liverpool hoy no lo puedo ver porque tengo un acto de una peña del Sporting, que viene también Taxi con Santos y demás. Pero mañana, si dais caña a esto, ya sabéis, hacemos un directazo reaccionando en HD 4K. Está en vuestra mano. Y nada, chicos. Simplemente quería, pues eso, hablar un poquitín rápido de la Champions. Sobre todo para que vosotros opinéis abajo. Para que vosotros si deis caña, para que vosotros salseis. Os leeré, responderé. Dejaré unos buenos corazones por ahí. Y nada, nada, nada más. Nos dejo, nos doy más la chapa. Nos vemos en próximos vídeos y próximos directos. Un brazo, cracks de cracks. Y os iré a ver el vídeo de ayer, que tenéis sobre todo una equipación del Sporting. ¡Chao!